No quiere, no quiere, no quiere. No, no, no. A Robertita, a Robertita. A Robertita, a Robertita. ¿Quieres? A Robertita. Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto, Roberta? ¿Sabes que tengo problemas cuando vienes tú así? ¿Sabes que me metes en grandes broncas cuando yo te veo así? Pero, Robertita, acércate, acércate, cuando el señor te está hablando, acércate. Mi mujer está viendo mis ojos. De arriba a abajo, cómo los estoy moviendo de un lado al otro. Me encantas, mi amor. Me encantas. Porque tú estás así. ¿Quieres tú ser? Apoyo se le van los ojos. Mando un beso por mis labios. ¿Quieres ser la motivación? ¡Poyo, agarra el apoyo! ¡Le va a salir un grano! ¿Vas a hacer? Ángel, yo necesito que Pollo la agarre porque si no le va a hacer ojo. ¿Cómo dijo? Va a engordar. Pero hay una solución para Robertita. ¿Qué pasó? Ya no, ya no, ya no. Sí. Ya no, ya no, ya no, ya no. Sí, no suena. Claro, pero se ve bien bonita así. Oye, así, ¿no? Hace calor. Deja, déjala. ¡Gracias! ¡Gracias! Más dormida, mira. ¡Gracias! Que me diga el público. Arroba Ángel Castro TV. Se lo pongo o no se lo pongo. Sí, sí, sí ¿Qué es el público? ¿Se lo pongo o no se lo pongo? Por todas las señoras que nos están viendo en casa ¿Se lo pongo o no? No se lo ponga, si no, ella no tiene gracia ¿Ya pagaron Bob? Pollo traes una hernia Pollo está sudando Escríbanos Se lo ponemos o no se lo ponemos Arroba Ángel Castro TV ¿Dónde estás, Lalo? Lalo, ahora sí ¿Qué pasó? Por lo pronto ya está listo Preparado La pelota Que Robertita se ponga ahí para que lo motive o no Vente, vente, Robertita ¿Cómo te llevas, amor? Vente Aquí, bebita Ahí sentada No, no, no Derechito Así, así Como muñequita Acuérdate Acuérdate que eres la muñequita del pastel Así es Todo depende de lo que diga la gente en arroba ángelcastro tv Si te ponemos este chore O no te ponemos este chore Oye, ¿ya viste? Arroba ángelcastro tv ¿Qué andaría haciendo Robertita? Mira cómo trae las rodillas Se cayó Se cayó Ah, bendito Dios El primer tiro